Jackpot Party banderó la roja Se abrieron la portezuela Dispare a American David Se fue a la punta por cuerpo y medio Alarcón segundo Steinmarker en el tercero Marstel avanza en la cuarta posición Después va quedando Jackpot Party con el cántalo Brabante en el último lugar Va quedando enorme alegría Adelante está el tordillo American David Dejaron el pote de los 800 metros Tiene tres cuerpos En el segundo Steinmarker Jackpot Party en el tercero Marstel está en el cuarto Alarcón quinto 23-2 El primer cuarto de milla Adelante está el tordillo American David Su vinete miró hacia atrás Steinmarker sale a buscarlo por dentro Marstel entra en el tercero Después va quedando Jackpot Party Entra en la recta final Adelante American David Mantiene la delantera por un cuerpo y medio Por dentro Marstel Y afuera Steinmarker Lo vienen a buscar American David se defiende Se está abriendo Por la parte interior Marstel lo está atropellando En el tercero Está Steinmarker Por la parte interior No le está pidiendo permiso Marstel Domina American David En el tercero Steinmarker Adelante está Marstel Con cuerpo y medio Ganó Marstel American David Llega segundo Steinmarker en el tercero Después llega Larcón Más atrás El cántalo Con el ejemplar Enorme alegría En el último lugar Brabante Manuel Cuando se dejó Esa erra No lo saben Chicos Últimos Que essayer